Hola, bienvenidos a Museo Histórico Comunitario Virtual El Plan Social, proyecto ganador de la convocatoria de concertación de museos 2020, hecha por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. En esta ocasión tenemos como invitado a un artista local, quien hace una apreciación de Guatapé desde su área rural, retratando sus paisajes y sus tonalidades, que contrasta con la apreciación del Guatapé empedrado y con zócalos. La propuesta, titulada Productos de Lecturas y Visiones Particulares que se expresan, hechas por el artista Alejandro Morales, nos invita a reflexionar sobre los paisajes rurales que tiene Guatapé. ¿Por qué te gusta la fotografía? Vale, mi nombre es Alejandro Morales. La fotografía empezó como un hobby para mí realmente, porque pues de niño yo no salía tanto de mi casa, era como más para estar jugando a juegos y viendo películas, me encantó siempre el cine. Resulta que en un cumpleaños de mi hermana, mi hermana comparte el mismo gusto mío, que es la fotografía y pues el arte en sí. Sí, entonces yo como regalo le quise dar una cámara, entonces compré una cámara y se la regalé, pero al fin y al cabo ya no la salí usando, entonces yo como que me la compré, pues también eres que usarla un poco. Y pues fue la primera salida y yo como que ya esto por acá me fluye mucho. Entonces empecé por ahí y poco a poco fui mejorando el equipo. ¿Cuántos años llevas como formándote como fotógrafo? Puedo decir que hace 10, 8 años, pero como tal que ya haya dicho, empezaré a subir mi trabajo y recibir algún ingreso de ello hace unos 4 años. ¿Por qué te gusta retratar a Guatapé de esa forma? A mí no me gustan las urbes, entonces me gusta más el espacio natural, me siento más cómodo y más pleno para ser quien soy. Y Guatapé es un pueblo muy lindo, pero yo soy de una tierra que es muy turística, como lo es el Quindío. El Guatapé como tal es un pueblo divino, pero no me desgrisa como para sacarle fotos a la urbe. ¿Qué lugares te gusta más entonces fotografiar de Guatapé? Me gusta mucho el paisaje que da la represa junto con la cantidad de montañas, porque si no estima por acá cruza una cordillera. Siempre me gusta el hiking y pues entre más alto esté más lindo sea el paisaje. ¿Lo que usted siente cuando está tomando esas fotos de Guatapé? Al momento siempre yo de tomar fotografías, siempre intento calmarme, aunque hay veces la fotografía es del instante, pero siempre intento tomarlas de forma tranquila, que lleguen a mostrar esa tranquilidad con que las tomo, como que quiero hacer sentir a las personas al momento de ver mis fotos, que se sientan identificadas, que sientan calma. ¿Por qué buscas eso? El turismo es demasiado sofocante, ¿por qué? Porque este pueblo no está diseñado para recibir tanto turismo, ni siquiera está diseñado para recibir turismo, pero entonces las personas se aglomeran demasiado acá y pues solo estresante el simple hecho de caminar en las calles. Entonces justamente también en esos momentos yo salgo demasiado para las zonas rurales, para poder buscar un poco de tranquilidad. ¿Cómo fue esa impresión de Guatapé cuando llegaste? Es una grata sorpresa y es lindo ver los colores, tantos colores, y es interesante y uno entiende por qué es tan turístico, pero la primera vez que uno ve tanto turismo se asombra porque uno dice, no puedo andar, no puedo andar por ningún lado, es algo incómodo de vivir. Y siempre he sentido que Guatapé es como un parque turístico, más que como un pueblo, como un parque turístico con habitantes. ¿Por qué llamas a Guatapé parque turístico? Bueno, he hecho una crítica hacia el guatapense. ¿Por qué? Porque he hablado con personas que tienen mi edad, más o menos, y les he preguntado, ¿has dado la vuelta al anillo? Que es un recorrido que todo el mundo ha ido de él. Y uno les pregunta y dice, no, nunca, solo hasta los monjes. Y entonces ahí reflexiono y pienso, el tema del Guatapé ser un pueblo tan pequeño y haber estado tan aislado tanto tiempo, además haber tenido un conflicto interno, me hace pensar que Guatapé está muy inmerso como en esa avaricia, en esa avaricia y no sabe apreciar pues realmente lo que tiene, lo poco que le queda. Entonces yo intento como resaltar ese paisaje natural que tanto anhelaban antes y que ahora que les queda un poco no lo saben apreciar. Y entonces busco como eso, como los pocos que lleguen a ver mi trabajo como que vean que Guatapé es pello y no es solo calles, empiedradas, zócalos y tejas que son lindas, forman un lindo paisaje pero hay un paisaje más lindo afuera. ¿En qué momento usted dejó de sentirse como un extraño en el territorio y empezó como a apropiarse de él? Realmente eso se lo llevó a unos amigos que tuve acá en el pueblo que eso le tengo que agradecer a Guatapé tiene muy buenas personas, no tanto, pero no sé quedar con las buenas. Entonces me ayudaron y me enseñaron un poco más de esa cultura que tiene Guatapé con el forastero. Entonces me hicieron sentir muy cómodo. Y Guatapé tiene una pérdida de cultura y una adopción de ciudad que no han solvido conllevar. El arte siempre ha sido una forma de expresión crítica pero ahora lo es aún más porque es lo único que utilizamos para expresar como tal una desazón con algo. Hago la invitación al público para que vean mi obra y compartan un poco más del arte que hay muy buenos exponentes y que viven en el pueblo compartan lo que es el baile, el cine, la música. No dejemos que se pierda eso y eso es justamente lo que ahora más necesita el pueblo un poco más de cultura. ¡Gracias por ver el video!